Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que la selección de México se enfrenta a la selección de Costa Rica, en partido correspondiente al Mundial Preolímpico de la CONCACAF 2021. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, ya que traeremos el Preolímpico de la CONCACAF Sub-23. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Cracks, partido sumamente atractivo. Tendremos el día de hoy, domingo 21 de marzo, correspondiente a la jornada 2 del Grupo A en el Preolímpico de la CONCACAF, rumbo a Tokio. Cuando la selección de México busca imponer su condición de local y su jerarquía para obtener su clasificación directa hasta las semifinales. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México. México es la gran favorita para llevarse el boleto a Tokio. Tiene el plantel más experimentado y está en casa. Sin embargo, saben que la presión será cada vez mayor. Como recordaremos, el tricolor viene de un gran debut del jueves pasado, cuando recibieron a República Dominicana, con un hat-trick de Sebastián Córdoba y uno más de Carlos Rodríguez, ganando 4-1. Por lo que sin duda el día de hoy será fundamental ganar para obtener el pase hasta las semifinales. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Costa Rica, los Ticos. Tuvieron un muy amargo debut del jueves pasado, cuando se midieron ante Estados Unidos. En esa ocasión perdieron por la mínima diferencia y ahora buscarán el empate, aunque sea, para seguir con vida. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Costa Rica correspondiente al Mundial Preolímpico se verá por la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 o será el canal de las estrellas y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. Este será el mismo horario para Costa Rica y en Estados Unidos dará inicio a las 5.30 pm hora de California. O bien, cracks, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo por la página o por la aplicación de TuDN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno, cracks, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya funcionado este método. Y si fue así, no olviden pegar su buen like y comentar. Nos vemos por un próximo video.